Bienvenidos, estimados estudiantes, a la tutoría de biología que tiene por tema niveles tróficos. Una tutoría destinada a un décimo año. Mi nombre es Isaac Camacho y soy el coordinador de biología del CONEP. Comencemos. Vamos a iniciar por definir el concepto de ecosistema, que se define como la parte de la biosfera en donde actúan de manera relacionada los componentes vivos, como las plantas y los animales, con los organismos no vivos, como la temperatura, la luz solar, la humedad, entre otros. Esta interacción permite un flujo de energía. Recordemos que dentro de los contenidos vistos, se sabe que los organismos como las plantas y animales se clasifican como organismos bióticos o componentes bióticos. Y la temperatura, la luz solar, la humedad, entre otros, son componentes del ecosistema clasificados como abióticos. Al estar estudiando cómo fluye la energía en un ecosistema, es importante explicar el concepto de termodinámica. Es el estudio del comportamiento de la energía calorífica y las formas en que la energía se transforma en calor. Cuando un sistema pasa de un nivel a otro, éste experimenta una transformación térmica. La termodinámica se puede observar en un ecosistema de varias maneras. Por ejemplo, entre los seres vivos de un ecosistema, la energía fluye en un solo sentido. ¿Qué significa esto? Que fluye desde los organismos autótrofos, o sea, organismos productores que producen su propio alimento. Y dicha energía es transferida hacia los organismos consumidores mediante las relaciones alimentarias que vamos a ver más adelante. En cada transferencia de energía se producen grandes pérdidas de ésta en forma de calor, el cual es emitido al medio ambiente. Se pueden estudiar dos leyes de la termodinámica. La primera es que la energía puede transformarse de una clase a otra, pero no puede destruirse. Por ejemplo, podemos ver que la energía de la luz se transforma en energía orgánica. Como por ejemplo, cuando quemamos leña. Y esta energía a su vez se transforma en calor, en la manifestación de fuego y también en luz. Entonces podemos ver que la energía se va transformando de una forma a otra. La segunda ley dice que al pasar de una forma de energía a otra, como por ejemplo, de energía mecánica a química, a calor y viceversa, hay una pérdida de energía en forma de calor. Cualquier cambio de una forma de energía a otra produce pérdidas por calor. Otro de los conceptos importantes cuando se habla de ecosistema y cómo fluye la energía en los distintos niveles es el concepto de entropía. Que en general se explica como el grado de desorden que existe en un ecosistema. Por ejemplo, nosotros como personas siempre vamos a atender a envejecer, pero nunca al bebé, aunque lo quisiéramos. Por ejemplo, nuestra habitación la podemos ordenar y dentro de una semana vamos a ver cómo tiende al desorden. Nunca sucede al bebé. Entonces, sería muy bonito que las cosas se vayan ordenando solas, pero esto no ocurre. Y a ese fenómeno del desorden en un sistema se le denomina entropía. Ahora bien, una de las partes más importantes para entender este tema de cómo fluye la energía en un sistema es hablar de los niveles tróficos. Que se define como el lugar que ocupa un organismo según la forma como adquiere la energía. Recordemos que el concepto de trofos quiere decir alimentarse. Vamos a observar en esta imagen los diferentes niveles tróficos que van a ser explicados con más detalle más adelante. El primer nivel trófico corresponde a los productores, a los autótrofos o a los fotos sintéticos. Se define generalmente como los organismos o aquellos organismos que usan la energía proveniente del sol y de las sustancias no vivas para producir su alimento. Generalmente en forma de glucosa. A su vez, vamos a tener los organismos consumidores o heterótrofos. Son aquellos organismos que no fabrican su propio alimento. Se deben alimentar de otros organismos consumidores. Ahora, al tener dentro de los consumidores varias especies o varios organismos, se van a clasificar dependiendo de lo que van a consumir. Por ejemplo, se tiene el consumidor primario. También recibe el nombre de herbívoro, como por ejemplo, las jirafas y los saltamontes. Por esa razón se le llama consumidor primario, porque se alimenta directamente de organismos productores. Es decir, de plantas en general. Vamos ahora con el consumidor secundario. Se define como aquellos organismos que se alimentan de los animales herbívoros. Esto significa que también son llamados carnívoros. Por ejemplo, el lobo, la araña, entre otros. En la imagen tenemos una rana que se alimenta de organismos que están en el primer nivel, o sea, de consumidores primarios. Vamos ahora con los consumidores terciarios. Estos se ubican en el nivel más alto o en los niveles más altos de la cadena. Son aquellos animales carnívoros que se alimentan de otros animales carnívoros. Generalmente, los consumidores terciarios tienden a ser los animales más grandes que existen, como por ejemplo, el tigre o el león. A su vez, vamos a tener otro tipo de organismos que se denominan descomponedores, desintegradores o saprófitos. Se definen como aquellos organismos que desintegran la materia orgánica. Es decir, organismos muertos. Y dentro de los ejemplos podemos citar algunos hongos o algunas bacterias. En la imagen se observa hongos que están descomponiendo un tronco. Ahora bien, vamos a explicar cómo se van enlazando los diferentes niveles tróficos. Para eso, vamos a definir el concepto de cadenas alimenticias. Una cadena alimenticia es el continuo proceso del paso de alimentos de un ser al otro. Y es muy importante. La cadena alimenticia se puede estudiar mejor si nos preguntamos quién está comiendo y quién está siendo cazado por otro individuo. La base de la cadena siempre va a ser el mundo orgánico, como el suelo, el agua, el aire y la energía solar. De ese nivel, vamos a pasar a los productores. Como se observa en la imagen, vamos a tener un productor en una cadena alimenticia. Luego, vamos a tener un consumidor primario, un consumidor secundario y un consumidor terciario. Y a esto, precisamente, le vamos a llamar cadena alimenticia. Luego, tenemos el concepto de red trófica, que como su nombre lo indica, se forma cuando varias cadenas comparten diferentes eslabones. Es decir, se representan varias cadenas alimentarias formándose una red alimentaria. Aquí tenemos varios ejemplos. Nótese que un animal o un organismo puede ubicarse en varios niveles tróficos, dependiendo de lo que esté ocurriendo en ese momento. Y por último, tenemos la pirámide alimenticia, que es la forma o la relación cuantitativa entre los diferentes niveles tróficos. En cada paso ascendente, o sea, conforme vamos subiendo en la pirámide, vamos a observar una disminución del número de organismos y de la biomasa, o sea, la energía que se obtiene de la materia viva. Ahora, podemos observar en la imagen, que siempre la base de la pirámide va a ser más grande. ¿Por qué razón? Porque tenemos los organismos productores y conforme subimos en la pirámide, vamos a tener una disminución en el número de organismos. De esta manera finalizamos la tutoría. Esperemos Que los temas explicados les sean de mucho provecho para su estudio. Hasta luego.